Tres manifestantes fueron arrestados hoy alrededor de las 11 y 15 de la mañana después de que presuntamente removieron una valla colocada por la policía en la avenida Ponce de León frente a las oficinas de Liberty en Atorrey. Los manifestantes buscaban continuar por dicha avenida que según la policía no está permitida para las protestas del primero de mayo. La policía detuvo a Josué Mitya, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria y Riego, y a dos mujeres, Eva Ayala de Educamos y Jocelyn Velásquez de La Jornada se acabaron las promesas. Desde las 8 de la mañana diversos gremios, incluyendo la Central puertorriqueña de Trabajadores y la Unión Independiente Auténtica, se han congregado en el Centro Gubernamental Minillas en Santurce. Los manifestantes reclaman la negociación del plan de clasificación y retribución y exigen la salida de la Junta de Control Fiscal. Como medida preventiva, la policía ha cerrado parcialmente la avenida José de Diego, que pasa por el mencionado centro gubernamental. No obstante, el tráfico se mantiene abierto en la avenida Juan Ponce de León, que colinda con la vía pública afectada. La policía continuará monitoreando la situación y tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el orden público durante las manifestaciones. Un hombre fue arrestado por la policía luego de presuntamente herir a su vecino con un machete durante una discusión en el sector Facio del barrio Collores, en Yauco. De acuerdo con la información proporcionada por la policía, el sospechoso atacó a su vecino con el machete, ocasionándole la pérdida de varios dedos de una mano. Tras el incidente, el agresor se internó en un área buscosa cercana. Se cree que el sospechoso también resultó herido durante el altercado, por lo que fue llevado a un hospital para recibir atención médica. Una vez que se le haya proporcionado el tratamiento necesario, la policía tiene la intención de erradicar cargos en su contra. La víctima, por su parte, fue trasladada a un hospital del área para ser atendida debido a las lesiones sufridas. Según información obtenida, este no es el primer incidente entre ambos individuos, ya que habían tenido altercados previos en el pasado. Las investigaciones continúan en curso para determinar las circunstancias exactas que llevaron al enfrentamiento, así como para esclarecer las responsabilidades legales de los involucrados en el incidente. Un accidente de tránsito se registró en la carretera PR-103 en el barrio Betances, en Cabo Rojo, donde un menor de 17 años perdió la vida. El joven fue identificado como Santos Gabriel Rodríguez Castillo, residente de Cabo Rojo. Según el informe policial, una mujer de 23 años, también residente de Cabo Rojo, conducía un Toyota Yaris negro del año 2018 en dirección de Cabo Rojo hacia Hormigueros. Se presume que la conductora manejaba a exceso de velocidad, lo que la llevó a invadir el carril contrario e impactar a Rodríguez Castillo, quien circulaba en una bicimoto. Lamentablemente, debido a la fuerza del impacto, el joven de 17 años falleció en el lugar del accidente. Tras el suceso, la policía realizó la prueba de alcohol a la conductora del vehículo, la cual arrojó un resultado negativo. Las investigaciones siguen en curso para determinar las causas exactas del accidente y esclarecer si hay otros factores involucrados. La policía llevó a cabo una investigación en relación con un caso de agresión ocurrido en Río Grande, que involucra a un hombre y a una hijastra. De acuerdo con la información preliminar, el sujeto, identificado como Luis Alberto Algarín Torres, de 47 años, golpeó a su hijastra luego de una discusión familiar. La joven sufrió heridas en el área de la cabeza como resultado del altercado. La víctima fue trasladada al hospital en Carolina para recibir atención médica. En el hospital, el médico de turno le aplicó varios puntos de sutura debido a las heridas en su cabeza. Las autoridades continúan investigando los detalles del caso y las circunstancias que llevaron al incidente. Además, se espera que se tomen las medidas legales correspondientes en función de los resultados de la investigación y se brinde apoyo a la víctima para garantizar su bienestar y seguridad. Un accidente de tráfico ocurrió en la carretera PR-971 en Guaynabo. Un motociclista de 19 años identificado como Edward Yandel Molina Díaz, residente de San Juan, sufrió heridas tras ser impactado por el conductor de un vehículo Can-Am, quien no se detuvo en el lugar del suceso. De acuerdo con el informe policial, el conductor del Can-Am circulaba en dirección hacia el malecón, cuando aparentemente no tomó las precauciones necesarias e impactó a Molina Díaz, quien se desplazaba en una motocicleta del año 2021. A causa del choque, el joven cayó al pavimento y sufrió heridas. Molina Díaz fue trasladado de inmediato al hospital Dumacao para recibir atención médica. Según se indicó en el informe, el joven no posee una licencia de conducir vigente, aunque la motocicleta que manejaba tenía marbete. El conductor del vehículo Can-Am, que no se detuvo en el lugar del accidente, se encuentra actualmente prófugo y es buscado por la policía. Agentes de la policía llevaron a cabo un exitoso rescate de una mujer de 94 años, después de que un incendio se desató en su residencia ubicada en la calle Azucena, en el barrio Antón Ruiz de Humacao. Según el informe policial, los agentes recibieron una llamada reportando una situación sospechosa en la mencionada dirección. Al llegar al lugar, los oficiales procedieron a saltar una verja y forzar un portón para poder acceder a la vivienda. Dentro de la casa encontraron a la anciana en uno de los cuartos quien pedía ayuda. Al parecer una lámpara había caído junto a su cama, lo que provocó un pequeño incendio. Los agentes actuaron rápidamente y lograron extinguir el fuego. Posteriormente, personal del negociado del cuerpo de bomberos llegó al lugar para evaluar los daños causados por el incendio. Gracias al rápido actuar de los agentes, la mujer fue rescatada a tiempo y se evitó una tragedia mayor en la residencia. La policía está investigando una querella que fue reportada a las 2 y 25 de la madrugada de hoy en la calle McLery, en Ocean Park, en San Juan. Según el relato de la víctima, se encontraba conduciendo su scooter por la mencionada calle cuando se percató de un vehículo que se dirigía en dirección contraria. Al interceptar al vehículo, el conductor lo golpeó con un bate en el área de la cabeza, brazo izquierdo y mano derecha. Tras el incidente, paramédicos acudieron al lugar para atender a la víctima, quien fue transportado a la sala de emergencias de un hospital del área en condición estable. La policía está llevando a cabo la investigación pertinente para esclarecer las circunstancias del caso y dar con el responsable del incidente. Una mujer fue arrestada alrededor de la una de la mañana de hoy por presuntamente golpear a otra con una pistola en el negocio Picaito, situado en la PR3 en el barrio Alturas de Río Grande. De acuerdo con el informe policial, se originó una discusión en el establecimiento, durante la cual la sospechosa, una mujer de 36 años, habría amenazado y golpeado a la víctima con una culata de la pistola y un vaso. La mujer agredida fue llevada a un hospital del área en condición estable. A la mujer arrestada, se le incautó una pistola Glock modelo 19 calibre 9 milímetros y un cargador con 15 municiones para la cual posee licencia. El caso fue consultado con la fiscal, quien instruyó a erradicar cargos durante la mañana de hoy. Las autoridades siguen investigando el incidente y se espera que se tomen las medidas legales pertinentes en función de los resultados de la investigación para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los involucrados. La policía está buscando a un hombre desaparecido, Alberto Nieves Chacón, de 40 años, quien fue visto por última vez el 14 de abril en el Callejón Los Felicianos, en el barrio Camaseyes de Aguadilla. La desaparición fue reportada por su madre de crianza, Ana Arce Hernández. Alberto Nieves Chacón ha sido descrito como de testrigueña, con una estatura de 5 pies y 10 pulgadas, ojos y cabello marrón y un peso de aproximadamente 170 libras. Tiene tatuajes en el área del cuello, brazo y espalda, que podrían servir como señales particulares para identificarlo. Al momento de su desaparición se desconoce qué tipo de vestimenta llevaba. La policía está llevando a cabo la investigación y solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Alberto Nieves Chacón. La policía se encuentra en la búsqueda activa de una mujer de 39 años identificada como Caroline García Pacheco, quien fue vista por última vez el 25 de abril en su residencia, situada en el Callejón San Felipe, en la ciudad de Ponce. Caroline fue reportada como desaparecida por su pareja, quien proporcionó una descripción detallada de su apariencia física. Se trata de una mujer de testrigueña con ojos marrones, cabello rubio y violeta, una estatura de 5 pies con 3 pulgadas y un peso aproximado de 140 libras. Además se destacó que Caroline tiene tatuajes en ambos brazos. El agente encargado de la investigación ha realizado múltiples gestiones en un esfuerzo por encontrar a la mujer desaparecida. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado dar con el paradero de Caroline.